Sean ustedes bienvenidos a Convocatorias México. Hoy les traigo la segunda parte de dudas y aclaraciones del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. He estado observando que varios de ustedes queridos suscriptores han tenido ciertas dudas, por ello me he dado la tarea de investigar y aclarárselas. La primera pregunta es, me registré como aprendiz, subí los documentos que pedían y me dieron mi carta compromiso, ¿qué sigue? No desesperes, estás muy cerca de poder buscar dónde capacitarte. Tu registro está en proceso, por ello te recomiendo estés al pendiente de la plataforma y de tu correo electrónico. Si ya realicé mi proceso de inscripción y cuento con mi folio, pero aún no me llega ni el nombre de usuario ni la contraseña, ¿qué hago? Puedes llamar al número 01-800-841-2020 para verificar tu inscripción. Y si en su caso olvidaste tu correo o contraseña, puedes comunicarte por vía WhatsApp al número 55-13-19-1658. Estos números se los dejaré en la descripción del video. Otra de las preguntas es, ¿cómo saber si ya estoy inscrito? Puedes corroborar tu inscripción llamando al número antes mencionado. Otra de las preguntas más frecuentes es, ¿si yo trabajo pero también estudio, puedo obtener la beca? La respuesta es negativa, únicamente vincularán a los jóvenes que no cuentan con un empleo y no estudian, mientras que la CEP será la encargada de las becas para continuar con tus estudios. Si soy de otro estado de la república, ¿puedo participar en Jóvenes Construyendo el Futuro? Sí, todos los mexicanos de entre 18 a 29 años podrán participar y el programa tiene cobertura en los 32 estados de la república. ¿Cuánto tiempo hay? ¿Habrá que esperar para ver las vacantes? Como tal no existe una fecha ni un tiempo definido, por ello te recomendamos estar al pendiente. ¿Cuánto empiezo a laborar dentro de la empresa o negocio? Esto dependerá del responsable de la empresa, ya que él tiene que aceptar y definir si cumples con el perfil solicitado. Posteriormente tendrán que llegar a un acuerdo para iniciar con el trabajo. ¿Me puedo cambiar de centro de trabajo en cualquier momento? Durante el año que estés inscrito al programa, en una sola ocasión podrás cambiar de empresa. Otra de las preguntas es, ¿si no se puede durar los 12 meses, ¿hay alguna repercusión? La respuesta es negativa. Negativa, tomando en cuenta que solo podrás recibir tu beca de aprendiz los 12 meses y solo tienes una oportunidad para cambiarte de empresa o reingresar. Y para finalizar la última pregunta, ya concluí mi capacitación, ¿qué sigue? Puedes obtener una constancia de capacitación y la oportunidad de participar en la tanda de bienestar. Posteriormente en otro video se los estaré platicando. Y eso fue todo por hoy. Los invito a suscribirse al canal y tocar la campanita para que estén al pendiente para los demás videos que subiremos.